Ando gordo le encontré Vende yo las manos, me dijo el futuro Y conozco, se dio seré Me la llevo al cine de nuevo, al exelar Y me da con la feria, el juego se marchó Le voy a decir como era Ojalá te ha sido muy abusado Se llama así Es que una hongara, la cara, menti Es que una hongera, mentira, mentira Languera, pésima, lucida Mentora, lastima, lastima, feria La que me bajó Es que una hongara, la cara Es que una hongera, mentira Es que una hongera, mentira Languera, pésima, lucida Mentora, lastima, lastima, feria La que me bajó Como que me quise ya con la bolsacha Iba caminando cuando la encontré Vende yo las manos, me dijo el futuro Me dijo las cosas, yo se las que Vende yo el cine de nuevo Pa' monclova, me bajó La feria, luego se marchó Le voy a decir como era Ojalá se ha gustado Lo digo, man Era que una hongera, la cara, mentira Y sin vida, perdida Mónica, la ángela, pésima, lucida Me con la máscima, la última feria La que me bajó Es que una hongera, la cara, mentira Y sin vida, perdida Mónica, la mentira Encima, lucida Me con la máscima, lastima, feria Mira que me bajó Y si me la vuelves a hacer Ahora sí te digo algo ¡Ven acá! Es que una hongera, la cara, mentira Y sin vida, perdida Mónica, la ángela, pésima, lucida Me con la máscima, lastima, feria La que me bajó Es que una hongera, la cara, mentira Y sin vida, perdida Mónica, la ángela, pésima, lucida Me con la máscima, lastima, feria Y la que me bajó Con el saludito Para todos los rasos del Moncloa ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Refa! Ah, mañana hay esas cohetes Así que yo A los clásicos de Cumbia Dicen suena Ayer a la feliz en mi pueblo El sol de Buenos Aires La gente muy azucada Al tener sol la trupe Se tiraron a la calle Y enversaron la vida No se quiera, no se quiera, no se quiera No se quiera, no se quiera, no se quiera Cuando vieron la negrina Se tiraron en el oro Y gritaban en la cima Esta es la ira de Dios Este es el servicio final Y en tu ilumbre, no hay corazón Y en este no la quema Si te no se quema el monte Si te no se quema el monte Así que durante el día Mi pueblo fue a la calle Hasta que el morano El sol se quiera, no se quiera No se quiera, no se quiera el monte No se quiera, no se quiera, no se quiera No se quiera, no se quiera, no se quiera Se llenaron en terror y gritaban en la cima Esta es la ira de Dios, esta es el juicio final Y el lluvio fue con agua y el estreno la quema Si bien no se quema el ponte, si bien no se quema el ponte Hasta se quedó durante el día, mi pueblo fue con el grito Hasta que llegó la tarde y el sol se quedó durante el día El lluvio fue con agua y el sol se quedó durante el día Si bien no se quema el ponte, si bien no se quema el ponte Si bien no se quema el ponte, si bien no se quema el ponte ¡Adiós! 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 Nos vemos la pasión de la mañana sin delido El equipo no es lo que nos vemos en el canal sin nada Gracias, ti amí Así que vamos a hacer un ponte que nos vemos en el ponte Aquí vamos a cocinar sobre el ponte Nos vemos en el ponte Y entonces nosotros la vamos a hacer un ponte Con la música, una nueva generación de la música única La otra manera, que nos vemos en el ponte Ahora estamos en el ponte Se deswega y el ponte ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos!